Y como se lo anunciábamos por lo ocurrido en el trópico de Cochabamba, ya estamos en contacto con el viceministro de Régimen Interior y Policía. Justamente vamos a darle la bienvenida al señor Javier Iza. Muy buenos días, gracias por este contacto. Por favor, Vane Borja le saluda. Bienvenido. Buenos días, un saludo a los teleaudientes de El Gran. Muy bien, viceministro, por favor, hablemos acerca de este hecho que ha ocurrido en el trópico de Cochabamba. ¿Cuál es el informe que han dado los efectivos de UMOPAR? Por favor, si nos puede contar más. Bueno, el día de ayer, en el trópico de Cochabamba, específicamente en la localidad de Entre Ríos, una patrulla de UMOPAR que se encontraba haciendo acciones de rutina, fue atacada por narcotraficantes. Estas personas dispararon a los personeros de la patrulla, los personeros de UMOPAR repelieron el fuego, se internaron en la selva al verificar el lugar de donde provenían los disparos, y lograron detener a dos personas en un laboratorio de cocaína. Se detuvieron a dos personas de sexo femenino, se presume que había más personas que estaban disparando hacia los efectivos de UMOPAR, y se incautó la droga, no sabemos exactamente todavía la cantidad, se incautaron armas. Estábamos redoblando los esfuerzos en la zona para detener a más personas que estuvieron involucradas en este hecho. Viceministro, ¿qué características tenía esta fábrica clandestina de droga? Bueno, era una fábrica típica, un laboratorio típico de transformación de clorhidrato base de cocaína. Lo que llama la atención es que antes cuando se llegaba a un laboratorio, generalmente no había personas porque huían. En este caso han empezado a disparar a los efectivos de UMOPAR y con el riesgo de haber matado a alguno. Gracias a Dios no hay bajas de ninguno de los dos lados, porque los efectivos de UMOPAR al ver que les disparaban, repelieron el fuego con armas de grueso de alegría que tenían ellos, y podía haber un deceso de vidas humanas. Gracias a Dios, como digo, no se tiene que lamentar el deceso de ninguna vida humana. Viceministro, ¿es verdad que estas personas que se dedican a este ilícito tienen formas para poder comunicarse, alertar del ingreso de estas patrullas? Es verdad. Comúnmente se llaman campanas. Se apostan personas alrededor del camino o de las sendas que están patrullando los efectivos de UMOPAR y comunican a las personas que están en los laboratorios o las fábricas la presencia de los efectivos y ellos desaparecen. Esta es la forma en la que trabajan, pero parece que en este caso no tuvieron tiempo de hablar con las personas que están en la fábrica y los efectivos de UMOPAR los sorprendieron. Por eso creo que empezaron a disparar hacia los efectivos y los efectivos tuvieron que responder también con fuego hacia el laboratorio. Otra cosa que nos llama la atención es lo que usted dice, ¿no? Que esta gente está armada. Armamento de grueso calibre, viceministro. Exactamente. Se encontraron dos armas de fuego de grueso calibre que estaban siendo usadas en contra de los efectivos de UMOPAR. Que han sido usadas en contra de los efectivos de UMOPAR. Ahora, es importante también reiterar y aclarar a la población de que esta unidad de patrullaje rural que se realiza o que se dedica a la interdicción del narcotráfico permanece en la zona del Trópico Cochabambino, ¿no? Continúa con sus labores y ha estado continuando a pesar de que los otros efectivos policiales han salido de esa región. Exactamente. La patrulla de la Fuerza de Interdicción denominada UMOPAR, que tiene varias patrullas en el Trópico Cochabamba y en varias regiones de Bolivia, nunca salió del Trópico de Cochabamba. Ellos siguen revisando las tareas de interdicción y además que con mucha efectividad en los últimos cuatro meses. Si se nos ponemos a sumar la cantidad de droga y precursores que esta patrulla ha incautado en nuestros últimos cuatro meses, es más que en los 14 años anteriores. En esos cuatro meses se han incautado más droga y más precursores que en 14 años. Solo en cuatro meses. Viceministro, usted en una declaración aseguró que en dos meses se podría conocer quiénes y cuántas personas se dedican al narcotráfico en esta región. ¿Cómo está trabajando el área de inteligencia? Por favor, si nos puede dar algún avance. Bueno, ya ha incursionado la inteligencia al Trópico Cochabamba y se está haciendo un relevamiento de todo lo que concierne al narcotráfico. Entonces, calculamos que en unos dos meses tendremos un panorama más clave. ¿Quiénes se dedican a qué? No exactamente en número de personas, porque no se puede hacer un censo de la delincuencia. Pero vamos a tener un panorama más claro de quiénes se dedican más o menos a qué en el trópico de Cochabamba y en los lugares donde el narcotráfico prima. Viceministro, por favor, queremos conocer más detalles a propósito de lo que está ocurriendo en este sector, porque es un tema que preocupa, sin duda. Las características de los laboratorios, de las intervenciones que se han realizado, ¿cuáles son, por favor? ¿Tienen características colombianas, extranjeras? ¿Qué más? Bueno, Bolivia ya no es un lugar donde se produzca clorhidrato base. Se ha determinado que ahora compramos la droga del Perú y la procesamos en Bolivia. Se dice que es más barato comprar la droga del Perú y procesarla en Bolivia, o sea, hacer la cocaína en Bolivia. Y las características de los laboratorios son bastante complejas. Antes, antes se necesitaba mucho más insumos para realizar esta transformación. Ahora vemos que la tecnología ha avanzado. Tenemos relación con personal de interdicción de Colombia y el Perú. Y la tecnología para la transformación está siendo copiada de Colombia. Colombia tiene ya bastante tradición en la elaboración de la cocaína. Y las formas de realizar esta transformación han sido copiadas de laboratorios de Colombia. Entonces, vamos a mostrar seguramente el día de hoy, porque el señor ministro Arturo Murillo va a tener una entrevista sobre el caso de Jaco Río de Entre Ríos. Y seguramente va a haber imágenes del laboratorio. Esos laboratorios ya son de tecnología de punta, usan lavadoras, usan microondas, tienen motores eléctricos a gasolina. O sea, el narcotráfico está avanzando a pasos agilientados. Bueno, son intereses muy grandes los que se mueven. Los narcotraficantes han optado por llevar a Estados Unidos las avionetas y dejar las avionetas que llevan la droga, sacar la droga y venderla. O sea, es más barato dejar la avioneta ahí en los páramos en Estados Unidos que volver con la avioneta. Entonces, eso nos da un indicador del poder que tiene el narcotráfico, la plata que tiene el narcotráfico, como para dejar un avión y solamente sacar la droga. Viceministro, ¿podrían haber extranjeros internados en el monte, internados en este sector, en estas zonas rojas, en el trópico de Cochabamba? Hay grandes posibilidades de que extranjeros también estén detrás de esto. Como le digo, se han redoblado los esfuerzos para encontrar a las personas que estaban en este laboratorio. Se han mandado más patrullas de Mopar para peinar la zona. Y esperemos que el día de hoy tengan resultados y capturar a los responsables del ataque a la patrulla de Mopar. ¿Cuántas personas serían? No sabemos todavía por qué hubo un intercambio de fuego y durante este intercambio de fuego esas personas huyeron. Solamente se detuvieron a dos personas que posiblemente no llegaron a huir. Son dos mujeres. De nacionalidad boliviana. Muy bien. Para cerrar, por favor, viceministro, ¿cuándo retorna la policía al Chapare después de esta negociación y este acuerdo que habría existido? Bueno, la policía ya ha retornado el día de ayer al Chapare. De bancarias se están restituyendo casi todos los servicios policiales en el trópico Cochabamba. Y, como decía, esto marca una nueva etapa de la policía en el trópico Cochabamba. Muy bien, viceministro, le agradezco mucho por este contacto. Han sido importantes sus palabras y de conocer también a detalle lo que ha ocurrido justamente en este sector el día de ayer. Muchas gracias. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Tenemos más en el día.